En el caso del Partido de las Descalificaciones, que no son un producto más que de la desesperación, nosotros conocemos las encuestas, ellos también saben perfectamente cuál es la simpatía de la población, de los electores, cuál es el rumbo que queremos todos en México, que el país nos hace llegar a esa desesperación de descalificar y de hacer realizar los ataques. Y sí, tenemos un candidato que no va a entretenerse en los ataques, en las confrontaciones estériles, sino que en su momento, cuando sea permitido por la ley, serán las propuestas las que reinen en esta campaña por parte del PRI. En cuanto a quienes se manifiestan, políticos que están en activo, o en activo a favor, o dar su simpatía, o sus opiniones favorables, entonces agradezco a todos. Irviel tiene esa formación propia, personal, de gran esfuerzo, con miras. A veces que efectivamente no vamos a apretarnos, y yo en particular como precandidato, a una guerra de descalificaciones, cuando tengamos enfrente una calumnia, yo voy a responder candidatos, en su momento candidatos. Yo quiero comentarles que Irviel Ávila reúne con claridad todos los requisitos que marca la Constitución y el Código Electoral. Yo no me preocupo por otros precandidatos, o por mis adversarios políticos, adversarios, más no enemigos, vale la pena referir, que sea la autoridad electoral la que tome cartas en el asunto, y yo voy a estar ocupado en la precampaña, y en su momento, en la campaña correspondiente. Respecto a la participación de exgobernadores del Estado de México en mi campaña, todos han sido invitados, todos me han expresado su respaldo, su solidaridad, cuestión que agradezco, y la función de ellos será principalmente de apoyo moral, que es algo que respeto, que aprecio inclusive, de todos y cada uno de ellos, y así quedaría establecida la participación de los señores exgobernadores. El primer logro de este encuentro con ustedes cada lunes, el primero, lograr que se despierten temprano en el gobierno federal y se pongan a trabajar arrancando la semana, porque a partir de nuestras ruedas de prensa de las 10, ellos tienen que hacer lo propio a las 8 y media de la mañana, lo que no habían hecho, ¿no? Ese es el primer logro, que ya tenemos garantizado que están trabajando desde temprano, iniciando la semana. Estos datos los estaré viendo yo en los siguientes días. No tienen el soporte que dice tener, bueno, está demostrado en las ruedas de prensa cuánto se podía comprar hace unos años, tortillas, cuánto ahora, entonces vaya, de esas cifras, de esas grandes cifras, las realidades son totalmente distintas. Y lo segundo que se obtiene de estos encuentros es que quede demostrado ante la comunidad la falta de argumentos que tienen sólidos, que los llevan, pues, a las descalificaciones, a los ataques personales, a esa confrontación que ellos han querido iniciar. Entonces, en esos días daré otros datos. Ellos seguramente esperaban que el día de hoy se dieran datos sobre ese tema, en el comité nacional de la justicia de nuestro amigo Rubiel. Yo se va a contestar, pero ahorita el tema de la maestra Marisela. Se establece primero ese reconocimiento y ese voto de confianza, como bien lo manifestó nuestro amigo Rubiel Ávila, hacia la maestra Marisela, entendiendo, pues, que se va a cumplir con el deber institucional, basado siempre y dentro siempre en el marco de la ley este voto de confianza es el que ponemos en esta mesa hacia su llegada para evitar que corran pues toda una serie de rumores de que son utilizadas las instituciones para afectar en las campañas políticas, no nos creemos como bien lo dijo que ahí es la necesidad de dar este voto de confianza a la máxima gente Rubín Ávila siempre se ha conducido con honorabilidad, con honestidad es importante hacer este voto de confianza partiendo efectivamente de que ha habido experiencias en otras entidades Jalisco, Sinaloa, Guerrero y tenemos que con la llegada de la maestra Maricela a esta institución en caso de que el Senado la aplique su enojamiento se va a actuar con ética, con responsabilidad en este tema no únicamente respecto al PRI en general las instituciones deben servir a los mexicanos y especialmente las instituciones encargadas de la seguridad de la Procuración de Justicia deben centrarse precisamente en atender la problemática de seguridad que tenemos en el país y no en temas políticos electorales en el país que nos va a dar a la Gracias por ver el video